¿Quién quiere su póster de corazón serrano? ¿Quién quiere su regalo? Levanten la mano Isabel Enríquez Yo fui a mentir ¿Y cómo me pagas? Yo los boté un coche, comida, ropa Y el apartamento yo los pagaba Una maldición En tu juego Decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Me dulce también Y llevas adelante Pintando elegante Dios mediante salir de ti ¿Y cómo dice Yanahuanga? Porque eres su... ¿A quién? A una mujer como yo Lleno de patrón Trañas una araña a la chacra Chavichos, sanguijuelas No fuiste a la escuela de escuría Luego se plunera Y no eres como se trata A una mami como yo Oh, 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 oh Oye, Max Dímelo Yo quiero saber ¿Quién está? Hermosa noche Hay gente soltera ¿Dónde, dónde, dónde? Con las manos arriba Y así se mueve ella en mi lado Con la mano arriba Con la mano arriba Esa mano arriba Oye, de la cintura ¡Ah, de cintura! ¡Buen, buen, buen! ¡Eso! Isabel Enríquez Ay, de ti me liberé Me abuso también Y llevas adelante Pintando elegante Dios mediante salir de ti Dime por qué, tú Porque eres un estúpido Cúpido, presumido Torpe, que no te naga Ya es que dices mentiras Ahora es que no sabes Cómo es que te trata A una mujer como yo Lleno de ma Pero eres un araña Lo chacra Chavichos, sanguijuelas Lo piso de suela escuría Luego se plunera Y no eres como se trata A una mami como yo Una estúpida Cúpido, presumido Que no tiene agafias Que dice mentiras No sabes cómo se trata A una mujer como yo Lleno de ma Es un araña Lo chacra Chavichos, sanguijuelas Lo piso de suela escuría Luego se plunera Y no eres como se trata A una mami como yo Y ahora esa vueltecita sexy ¿Cómo? Sensual Sensual Quebrándose Sensual Y ahora Isabel nos trae Otro pasito más sexy aún Mira Sacando colita Dale Ahí Póbelo, póbelo así Póbelo, póbelo así Oye mami quiero verte Dar la vueltecita sexy Como tú sabes Dale vueltita nena Vuelpita, vueltita Quebrando Y toma que toma Toma Mucho más ¿Qué pasó? Toma chocolate Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Toma chocolate Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Muévelo pa' aquí Muévelo pa' allá Muéve pa' dirigente Sáclate con el tra Porque eres uno estupido Vamos a bailar Viene cumbia Lo que te gusta Lo que tú esperas Es allá En ese gran escenario Corazón serrano Feliz aniversario Mi gente Vamos a bailar Todos Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú valorarás De noche pura luz me va Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú valorarás De noche pura luz me va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tú valorarás De noche pura luz me va Iluminando mi camino ¡Veire a la cumbia! ¡Veintiséis años entregando buena música! ¡Lo que nos diferencia de los demás! ¡Cantidad y profesionalismo en vivo! ¡Corazón cerrado! ¡Cantidad y profesionalismo en vivo! ¡Cantidad y profesionalismo en vivo! ¡Cantidad y profesionalismo en vivo! ¡Aguanta y profesionalismo en vivo! Di flo red, llanta y Theater ¡Veintiséis olama a España! Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte así Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti Con las manos arriba, mi gente Con las palmas arriba, arriba, más arriba, 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 arriba Yo quiero saber dónde está los hinchas de corazón serrano Con las manos arriba Pero bien arriba todo el mundo, levántese unazo Y dónde está la gente más alegre, dónde está Con las manos arriba, hey, hey Arriba, más arriba, hey, hey Feliz aniversario Ya la aguanta Daniel Encides Carrió, provincia hermosa Me conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide heridos a malos días Dime por qué siempre que llamo soy tan bombado Hace dos horas te estoy amando y no puedo más Yo sé que te la sabes como ¿Por qué no contestar? Dime por qué en este sagrado Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¡Qué linda noche! Hermosa fiesta con nuestro público Esperemos que todo el mundo cante pero fuerte, por favor, que se oiga ¿Cómo dice? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por aquí cómo? ¿Con quién? ¡Eso! ¿Qué? Si oír, quiero tu voz ¡Eso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo yo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buen aniversario mi gente, gozando Yo sé que tú te acuerdas de esta canción Y para recordar viene la voz de Nicole Cinchi Luna dile a mi amor que yo lo esperé esa noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, te lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me ofendo tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me ofendo tu amor, ya no podré más resistir Corazón cerrando Y las palmas arriba, arriba, con las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Levante su brazo! ¡Eh! ¡Eh! Siga gozando como nadie, disfrute como nunca Lo que tú pedías está en concierto esa noche Luna dile a mi amor que yo lo esperé esa noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, te lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me ofendo tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me ofendo tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me ofendo tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me ofendo tu amor, ya no podré más resistir Mi corazón serrano ¡Cosa la cumbia! Y eso ya se acabó ¿Dónde sale la soltera?